Llegó la hora de React! React, React Ustedes dicen... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Hay un pequeño dondecillo mágico Vamos a ver si en este capítulo aparece mi hijo que me está acompañando por supuesto porque días días sábados estamos grabando un día antes de subirlo a las redes este capítulo de reacciones a los venegas Exacto. Porque ¿quién está en boga hoy? Los venegas la gente está hablando de los venegas Nadie está hablando de los venegas La familia chilena está hablando de los venegas Nadie Pero ¿sabes qué? Yo tenía un sueño. Cuando partí trabajando en la televisión y decía hoy algún día voy a escribir en los venegas. Como con el sueño de escribir los Simpsons. O en Condorito que lo hiciste. O en Condorito, claro. Pero los venegas era parte de esa y se acabó antes de que yo llegara a trabajar ya formalmente entonces fue un sueño truncado pero quizás se podría hacer un capítulo extra. Podría ser los venegas trabajan en la moneda ahora y son ministros. Ah, ¿verdad? La ministra de Cultura Sí, la ministra de Cultura. Es que es heavy porque los venegas igual tenían algo muy potente que era la representación más fiel de la clase media chilena Yo vivía en la Florida en esa época cuando iba al colegio a las 2 de la tarde turno tarde. Éramos pocos pero locos. Y teníamos esto de que antes de ir al colegio los venegas. ¿Cachai? Ese era como lo último que sacaron los venegas al colegio. A correr. Y cuando cuando veí los venegas veí tu barrio. Ah. Porque primero partían con unas construcciones similares y unos muebles similares y luego iban cambiando y cambiando. Ahora tendrían como muebles aquí me imagino. Sí. O homie. Claro. ¿Cachai? Pero en este tiempo tú decís que te veías reflejado un poco en la familia de los venegas. Totalmente. Totalmente. Además mi papá ha pelado. Ah. Mi mamá. Mi papá es un pelado changuito. Es un pelado changuito. Un pelado ratoncito. Es un pelado ratoncito. Entonces claro había una similitud física y me sentía yo parte de la familia venegas. Pero igual los venegas eran como que vivían en una casa media como con reja ¿no? Después pues. Después se puso más peligroso y no con reja. Ahora estarían pero a balazo limpio. Claro. Ahí el guardia estaría con con metralleta. No. Además que tenían esto muy real. De que estaba la casa adelante y una casa atrás. Ah. La casa en el patio de atrás. Sí. Donde vivía otra familia. Claro. Y era porque claro no tenían plata para irse. Entonces era creo que la hija la que vivía ahí con su marido que era muy cómico ese personaje. El marido ¿cómo se llamaba? No acuerdo. Muy bueno. Se fue muy chistoso. Que tocaba la guitarra y cantaba como que tenía una voz ¿no? Muy bueno. Pero bueno. Vamos a ver algunos extractos. Vamos a saltarnos en el tiempo viendo momentos de los venegas. Sí. Y a ver si encontramos oro. Y encontramos también unos videos que están en Vimeo que creo que lo subió alguien de Chile Films. Chile Films era la compañía que hacía los venegas. Claro. Entonces es divertido ver que los capítulos tienen nombre. No, pues de hecho. Tienen título. Sí, pues nosotros como como creíamos que se llamaba Venega 1, Venega 2, Venega 3. Pero no. Tenemos por ejemplo El Clon. El Clon. El Clon. Del 26 de julio de 1999. Guau. Gacha. Una de las cosas que nos propusimos con Global 66 es que cualquier persona pueda tener servicios financieros de la calidad sin pagar de más. Por eso nuestros precios siempre van a ser más convenientes. El que quiere comprar dólares, por ejemplo, enviar o recibir dinero. O incluso si te quedas con un saldito en tu cuenta. Hoy estamos seguros que Global 66 es la mejor opción para personas y empresas que necesiten hacer cualquier tipo de operación en moneda extranjera. Descarga ahora mismo la app y abre tu cuenta Global 66 gratis en menos de 5 minutos. Aquí viene el Clon. ¿Quién está ahí? Retamale. Retamale. El jefe de la mejor época. Yo creo que este es como para mí lo venía Gold. A ver, subele un poquito. Aquí están los papeles. Aquí están los papeles que usted me pidió. Y los monchos. ¡Juevencito! Y la ropa, los col... Mira la dirección de arte. Muy bueno. ¿Qué tal está la dieta, señor? No, no es que esté la dieta. El médico me dijo que me alimentara la dieta. Suena un poquito de allá. Porque aquí... Ok. En la que viene que el doctor Astete... ¿Eh? El doctor Astete... El doctor Astete... Perdón, y con todo respeto... Ahí dice, ¿no? Que cuando uno se va a hacer una intervención quirúrgica, lo mejor es no comer. ¡Ah! No. En este caso me dijo... No, 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 no. Adelante. Es mala educación, pero... ¿Qué voy a decir yo? Me dijo... Que tenía que comer... ¿Y ese personaje que entró ahí? No pegó. Ya, don Javier. Aquí está su leche. Pero, por... ¿Para qué me traes leche pura? Pero es que usted me dijo que... ¡Choco a la tarde, Rey! Bueno, perdóneme, dos callitos, pero... Este es el único chocolate que tengo, así que... Vamos a tener que hacerlo así nomás. ¡Oh! The Office. Yo le digo un poquito de The Office. ¿Es bien parecido? Sí. Le dicen a... A Bimberbacher que fui donde el doctor Astete. Bimberbacher. El dueño de la empresa, Mr. Bimberbacher. ¿No cabe? ¿Ah? ¿Ya? Ya. Toma el flujo, te malo. Y el... Lo voy tomando por el camino. El compadre me ha hecho suponer que era flojo. Y aquí está trabajando. No, ya está... Ya está pinteado. Muy bien, muy bien. Está a punto... Yo creo que aquí... Y ahora que se fue el jefe... Vaya la cagada. Saltarín se llama el profeta. Chud. Otra disculpa, mi compadre. Fíjate que estoy helado, compadre. Helado. No tengo ni una. No, 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 no. No hace nada. Y usted me dijo que me iba a pagar hoy día a cinco lucas que me debe hace una semana. Oye, pero ¿por qué no esperáis que se reactive el país? No. Seguimos esperando, compadre. Puta, estamos en eso todavía. Y aquí está la casa. Usted se ha pasado toda la mañana leyendo, pues. Ay, ¿supiste que la langota se casó y deja música libre? Oiga, mamá. ¿Eso es una revista de la ñoñaoca? Oye, ¿cómo es a buscar esa receta médica? ¿Quieres? Oye, oye, oye. Fíjate que Pollo Fuerte tuvo su primera guagua. Ay, el Pollo Fuerte que... Estuvo la primera... La primera fachereque. Estuvo 800 guagua. ¿Eso es una revista? Entonces me llama. Por todo Chile hay una guagua... Cada común hay una guagua del pollo. Hay una guagua que nace... Sí, sí, sí. Se está a hacer el pollo. Sí, mi carré. No llora, sino que... No llora, no llora, no llora, no llora. Fíjate que van a lanzar el primer disco de la mujeriana. Lo van a lanzar en el Teatro Libertad. Oiga, mamá. ¿Cuál? El Teatro Libertad. ¡Ya cerró! Es del año 72. Sí, el Teatro Libertad ya no existe, mamá. La Libertad fue cerrada el año siguiente, señora. Ay, mira. ¿Rospe la cuarta pared? Mira cámara. A ver. Pero, ¿cómo pasa el tiempo? Oh, güey. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. Muy bueno. Muy bien. Gran actriz, ¿cómo se llamaba? Eh, Viviana Racatlaca. No sé cómo se llamaba. Pero la... ¿Yolita era? La guaya. Estamos mal, ¿no? Va a subir más... Ahí está el pelado venera. ¿Y qué hacían en esta oficina, Juan? Güeyar, pues mira. Güeyar. Leer el diario. ¿Para dónde hay? ¿Oye, Carlos Bañero? ¿Qué pasó? Esto es The Office. Ahí está. Esto es The Office. O sea, mira, ahí está. Ahí no va, yo te doy otro. Ahí llegó Ricky Gervais. ¿Sabes qué tal lo voy a grabar en mi mamá? Ya. Ya. Venís para acá. Te dejo por la puerta abierta. Aquí, aquí, ¿ah? Este es el número. ¿Cómo están, muchachos? Viste, ahí está Tim. ¿Cómo están, señor? Y ahí está Dwight. No, sí, perfecto. Todo un éxito. Ah, qué bien. Claro, un éxito. Me fue muy bien. A ver, ¿dónde fue? No, Venega, me fui a clonar. Listo. Capitulazo de los Venega. ¿Para qué? Fue de la premisa. El jefe de los Venega se fue a clonar en el Santiago de 1999. Y piola, así como que salía de almuerzo y me fui a clonar. No, me fui a clonar y volví. No, va a traer a clon. Ahí viene. ¿Qué querés? ¿Era la misma voz? Entró el clon. Entró el clon. Ya, sí, ya voy, hombre. Compadre, ¿usted vio lo que yo vi? Oh, muy bueno. Genial. 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 El viejo era de verdad, se clonó. Y recién ahora partió. O sea, todo esto fue el call open. Me encanta. ¿Y qué está haciendo aquí el pelado Venega? Muy bien. Aquí está, mafioso. Esta es la época del pelado Venega cuando mató a tres personas. Claro. Tony, Tony Venega. Tony Venega. Jorge Gajardo. Mónica Carrasco. También, muy importante en una serie. La música del... Muy buena la música de los Venegas. Excelente. Sí, pues bueno. Es muy icónica. ¿Qué pasó, mi amor? No sé qué estás diciendo. That man is coming to say no. Gioia Martina. Gioia Martina. Gioia Martina. Yo estaba tan lejos, dije la Gioia. La Gioia. Ahí está el compadre que nos gustaba. ¿Cómo se llama? Alberto Castillo. Alberto Castillo. Hijo del compadre Moncho. ¿Sí? Sí. La vida compadre Moncho de pollo. De pollo. Olvidar ese capítulo. Adriano Castillo. Rodrigo Guijón. Alberto Sara. El P. Y ahí está Memito, güey. Este Memito ya es un compadre. Ya va alto. Sergio Valtés. Andrea Castillo. Hace poco salió una nota, si no me equivoco, en la tercera. Que era que el Memito está en California. Sí, po. Eso es lo que yo te iba a contar. Que Google me contó. A mí. Y yo te voy a contar a ti. Por favor. De que está grande. Y tiene hijos. Y tiene hijos. En Estados Unidos. Y tiene... Claro, vive en California. Deberíamos invitarlo. Nunca vi otra vez. Espérate. ¿Esta será la futura ministra de Cultura? Ojalá. La futura presidenta de Chile. ¿Esta será la futura presidenta de Chile? ¿Quién sabe? ¿O será el Pink el futuro presidente de Chile? Pink, ministro de Cultura. ¿Quién sabe? Pero aquí están todos los actores. Está hasta el guardia. Diez años, compadre. Yo el Pink lo conocí en... Porque él es guionista de Kramer. Trabajó muy cerca con Stefan Kramer. Y ahí lo conocí al Pink. Y siempre que lo vi era como... ¡Uah, está el Pink! No es una persona normal. No es guijón, creo que se llama. No, el Pink. Y quedó como el Pink para siempre. Siempre va a ser el Pink. Yo pensé que se llamaba así porque era fanático de Pink Floyd. ¿Ese? ¿Sí? Ah, ya. De haber sido fanático, fanático. Dirección Jorge Ramírez. ¿Quién escribió este capítulo? El clono, una vez más... Ana María Aguilar. Dejaría un tamale aquí, berrullando a la gente. Claro. Y este es el clon, ya... Malú Urriola. Saludo a Malú Urriola. Tremenda capítulo. Tremenda capítulo. Muy buena idea, Malú. Malú. Que se vaya al campo. Oye, este es el clon aquí, no se confunde. ¿Este es el clon o el verdadero? No sé, po. Estoy de acuerdo con el guatioca. El guatioca. Y yo voy a salir con la hirvita para todas partes. A pasar, a pasarlo bien. ¿Estás hablando solo? Sí, ¿con quién estás hablando? Ahí están con el clon. Están puro hueleando. Ahí están trabajando aquí. Listo. En un momento vendían huevos, de acuerdo. Pero esto ya pasó. Parece que ahora están en la otra industria. Oye, el clon era bueno para... Muy bien, mucha suerte. Para la apuesta. Era un clon de... Parece que esta es la reacción al capítulo del clon. Porque está muy bueno. ¡Gané! ¡Gané! No, no, gané un clon. ¿Te gané? ¿Te gané? ¿Ya? Oye, se atiro la suerte que le digo. Oiga. Sí. ¿Sabes lo que le diría a Medellon? Sí. A ver. Medellon su dirección para ir a conocer la hirvita, la novia del día. Uy, le va a levantar. Le va a levantar la hirvita. Puta el clon malabón. Puta el clon. Es que, ¿viste? Ahí donde uno dice... Cuidado. Uno realmente quiere clonarse, qué sé yo. Ojo. Ojo. Porque el clon puede quitarte tu vida. Sí. Porque el clon te puede reemplazar. Y nosotros aquí no queremos que nos reemplacen. No. No nos van a reemplazar. No. No, los clones no. No, los clones no. Ah, sí. Aquí está. Aquí está con todos mis datos en un currículo. Ah, perfecto. Sí. Ya. Oiga, pero no es... Miren, es más fácil de reconocerlo. Está tomando cerveza. Está tomando una chela como a las doce o a una de la tarde, ¿no? Chiquita, sí. Claro, porque fue a almorzar y chela. Chiquita, sí. Gordita. Ya. Ya está. Anda nomás. Anda tranquilo. Anda tranquilo nomás. Sí, menos mal que iban a ganar. ¿Qué? Me da la mala suerte. ¿Pero viste salido mejor para jugar que el...? Oye. ¿Quién? Es el segundo. El señor tuvo que hacer una diligencia. Estoy llamando segundo, buena. Bueno, ¿no? Sí. Muy buenas las palabras. Tiene que ser una diligencia. Claro. Si es una guagua. Nace hoy día. Es un niño. Tiene sentido lo que está diciendo eso. Es verdad, güey. Es un clon. Es un niño. Nació recién hace un día. A ver, espérate. Y tantas revistas que tenía esta señora. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Ordenando algo? Las revistas. ¿Por qué no va de nuevo al oculista y pide otra orden? Pero tú estás loca que voy a volver a pagar 20 mil pesos para que me den una receta. Pero es barato. Sí, 20 mil pesos. A ver, a ver, a ver, haga memoria. Haga memoria. ¿Cuándo le dio esa receta al oculista? A ver, a ver, hace unos seis meses hará, pues. A ver, aquí veo algo, mamá. A ver, tome. ¿No será esta? A ver. ¿Era mansa caja para un papel, compadre? A ver. Claro. Oye, pero esta receta es del año 92, pues, mamá, no le sirve. No está mi lápiz, pues, pues, no está mi lápiz. ¿Y de dónde saco un lápiz yo, pues, mamá? Ah, porque así, así la arreglamos, pues. Oye, me está haciendo trampa, señora. Está falsificando documentos legales. No puede ni ver la señora y quiere ponerle la firma, la fecha, ¿no? Pagarle 20 mil pesos a ese tipo para que me dé una receta. Así parece, pues, mamá, va a tener que hacer eso. Ay, por Dios. Y aquí llegó el clon. Ahí viene el clon. Me da vergüenza a ese tipo cobrarme 20 mil pesos a una jubilada corta de vista. Yo no puedo. Tildita de mi alma, tesoro mío. Oye, ¿y usted qué hace aquí? ¿No dijo que no podía venir porque no tenía tiempo? No, si eso era antes. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para usted. Oye, el clon habla igual que el otro. Es impresionante. Se parece. Y eso que nació recién. La misma estonación de vos, sí. Aprendió hoy. O sea, aquí hay una persona que tiene un día de vida y una persona que tiene, no sé, 72 agarrando. Esto está bien. Ah, ¿qué pasa con la ética, señor TN? Este es el canal de todos, de todos los cochinos. Sí, Dian. Date cuenta, estás molestándonos. Muy bueno. Esto es muy bueno. Esta radio acá. Ah, sí. Sí, esto es muy bueno. Este personaje no pegó, ¿eh? Este gallo lo intentó todo. Mira, está dándolo todo. No pegó. Oye, oye, Meneíto. Meneíto. Oye, Meneíto, güey. ¿Me escuchaste el teléfono? ¿Y qué es tanto barro? Ahí está trabajando este güey. Nadie hace nada. De hecho, este güey está entrebailando, ayudando más que los demás. ¿Sabes tú que está ahí al lado? Para que todo tenga que hacerlo yo en esta oficina, por la chita. Aló. Sí. ¿Ah? ¿Seu retamal? Ya. Momentito. Bueno, compadre. Dígame. Llama el señor retamal y dice que quiere saber su clave secreta del cajero automático. Sí. La sabe perfectamente. Ahí empezamos con los problemas. Sí, yo también sé que la sabe, pero. Ah. Espérate que entró la música de Chicken Nugget. ¿Nino? ¿Querés escuchar al Chicken Nugget después? Ya. Ya. Listo. A mí me diga que el clave 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 que le quiere sacar toda la plata del cajero. Oiga. Toda la razón. Déjeme la ver. Déjeme la ver. Yo lo dejo. Un momentito, por favor. Ya viene. Sí, va a contestar Venegas. Sí. A ver. ¿Aló? Igual, también otra cosa. Se tomaba en su tiempo. Sí, era otro tipo de humor. Y otra tele. Que se juegan ahora, pero te echarían cagando por hacer un programa con esta velocidad. Claro. Sí. Sí. Sí, claro, claro que yo la sé, pues. Pero no pienso darte la O. ¡Sin vergüenza! ¡Cínico! ¡Oh! 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 Un panorama bueno. Nos vamos corteando hasta llegar a Arica. Tengo un alto, pues. ¿Y esa maleta, usted, para dónde van? Nos vamos a Viña. ¡Ah! Pero si yo tengo un almuerzo listo, porque vayanse a Viña, pero vayan después de almuerzo. No, 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 se preocupe, que nosotros vamos a almorzar en alguna caleta de Valparaíso, vamos a comer con tranquilidad, ya, y vamos a estar como dos adiotas enamoradas. Muy bueno, muy bueno, Farías. ¿Ya? Lo que usted diga, usted manda, lo que diga. Lo que diga, Islita. Dios, que está galante, Javito. Y todavía puedo ser más galante, todavía. Es como que el clon es la mejor versión de uno. Exacto, en el fondo el clon es la versión de uno, pero con la visión de alguien nuevo. Exacto. O sea, como una visión refrescante de la realidad. O sea, al principio dijimos, no a los clones, ¿sabes qué sí? Clones. ¿Sabes qué sí? ¿Sabes qué sí? Clones. Deberíamos ser más clon. ¿Se puede saber qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, este multiverso Marvel se pasó. ¡Ando aquí! Eso mismo, quisiera saber. Mira lo que le dio en el ojo, Javito. También le dio aquí un infarto cerebral. ¡Es yo! Oye, muy buenos los actores. Muy buenos. Ahora tengo dos Javitos. Y de nuevo miró cámara y rompió la cuarta pared. ¿Viste? Si es The Office. Esta serie es The Office. Es un documental sobre una familia chilena. Me encanta. El trabajo. No, no, no. Si no puedo creerlo, no me cabe en la mente, el cita. No me cabe. Usted es bisándose con ese traidor. Eso no lo creo. Está celoso el clon. Que él era usted, pues, Javito. O sea, si usted creyó eso, se hubiera creído lo otro. O sea, que usted le hubiera... Yo creo que le dijo... Sí. Sí. Lo hubiera... ¿Qué ocurre? Si no tuvimos tiempo, pues, Javito. Y si hubieran tenido tiempo. Supongamos que hubieran tenido tiempo. Javito, Javito, por favor. ¿Qué le estará diciendo? Sabemos que voy a feriar. Chiqui Chiqui Nugget, posiblemente. Maña, mañaña. ¿Recuerdas cuando el flaco inventó que la forma de decir sexo en Chile era maña, mañaña? ¡Ay, no, no lo mato! ¡No mato! Es el drama que empezó acá. Dijo, lo voy a matar. ¡No lo mate! Tienes que tomar en cuenta que yo soy mejor y que se reta mal. Es mucho mejor. No sé. Yo creo que es mejor. Ah, esas cosas. Pero nadie cuestiona la lógica de esto. No. No hay ninguna persona que diga, oye, pero ¿cómo se clonó? Sí, primero me salió un adulto clonado igual, con la misma ropa, además. ¿Cómo pasó esto? Habla igual. Habla igual. No me confunda, ¿quieres? Mire, Cernita, yo soy una selección, una selección de retamales. Yo tengo lo mejor de él y he sacado todo lo malo. Qué bueno. O sea, qué miedo, güey. Sí, porque esto es bien distópico. Yo no entiendo. Esto es un capítulo bien distópico de los veneos. Es como futbolista, medio late runner. Sí, tiene algo de late runner. Es que yo puedo hacer tantas cosas, Silvita. Yo puedo cocinar. Puedo incluso tejer, aunque suene feo. Pero puedo hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Yo sé que suena feo tejer. Mire, en una palabra, querida Silvita, yo soy perfecto. Perfecto. ¿Podría dejarnos un momento a solas, por favor? Sí, claro, permiso. Está como ya, quédate con el clon. Por favor, tesoro mío. Perdóname, yo no soy su tesoro. Va bien, Tildita, igual. Mi tesoro, mi amor. Yo solo vine a dejarle en claro que yo no soy su amor. Yo estoy de novia con Javito. Lo que pasa, Tildita, que él realmente no te merece. Ese es otro punto. Pero yo, sin embargo, yo te amo. Te quiero. ¿Por qué no vamos a Viña? No, 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 no. Yo no puedo hacerle eso a Javito. Pero viene a intacharle. Tengo cuenta de que yo te amo. Te idolatro. Para que aprenda. Ese es lo más lindo que he conocido. Pero tenga en cuenta que esa es una situación muy difícil para mí. Es difícil. Pero tú me amas a mí, no a él. Tú sos competición. La confundía, ¿no? No sé que hay un conflicto real. Sí, es complicado. Oye, tengo la solución, Fabricio. Una solución muy moderna me vas a dar, ¿no? Hay que clonar a Tildita. Ah, perfecto. Y pensaba, qué trío. Yo me fui en otra. Yo me fui en otra. Sí, yo me fui en otra. Dije, ah, ya, listo, poliamor. Listo, se acabó. La Tildita lo pasaría re bien. Sí, pico. ¿Ahí agarró con él? Sí, pues a la Tildita le hubiera gustado. Está impaciente. Si ya va a venir mi mamá. Ya, ya, ya. Es que no puedo, no puedo, no puedo retenerme. Quizás le está poniendo la mano encima y se ha descriteriado. Y se ha descriteriado. Muy bueno. Señor Rotamari no saca nada con polis un idioma. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo va a matar, lo va a matar. Lo va a matar. ¿Qué es esta imagen que tiene ahí? ¿A dónde? Aquí. Ah. ¿Qué tiene ahí? ¿Será alguien con pelo? Sí. Señor Rotamari, es salir un poquitito, tomar un poquitito de aire y ventilarse. ¿Ya? Voy a tomar. Tengo la presión alta, tengo la presión alta. Ya, tranquilo, tranquilo. Me voy un ratito, dame la vuelta en el aire y después vuelve. ¡Ojo el charco! No se preocupe. No se preocupe. ¿Qué está pasando? Nada. No, si verdad, igual entiendo la desesperación de Rotamari. Uno, al final aparecieron perruétanos. ¿Dónde se habían metido? Perruétanos. ¿Viste si las palabras están muy bien elegidas en este programa? Tienes un momentito, un momentito. ¿Quién está hablando tanto, clon de segundos? Cuidadito con la forma que habla. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Oh, y ahora el problema es que no saben quién es el verdadero! No saben quién es el verdadero. ¡Guau! Cuidado, viven el niño. Soy el original para que sepa. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Tiene que haber una cosa, una pregunta que solamente él sepa. ¡Oye! ¿Cuál sería? Oye, compadre, esta fotocopia... Dime, ¿qué querís fotocopia? ¿Qué querís decirnos? ¿Ustedes dicen que yo no soy el retamario? ¡Pruébelo, pruébelo! ¡Pruébelo! ¡No! ¿Qué, qué, qué? Este, el clon, no es el viejo. ¡Oh! ¡El tatuaje de la sirena! ¡Ah! ¡El tatuaje de la sirena! ¡Pruébelo, señor retamario! ¡Usted sabe que yo lo aprecio como nadie! ¡Claro! ¡Discúlpeme, yo no he querido ofenderlo de ninguna manera! ¡Sirenita, sirenita! Sí, 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 sí. Sirenita. Tiene un tatuaje de la sirenita. Sí. Discúlpeme que esto es la otra cuestión. ¿Qué le pasa? ¿En qué momento se hace ese tatuaje el señor retamario? Cuando estuvo trabajando en los barcos pesqueros. Claro, cuando es su época de... De... De mercante. ¿El cajero automático? ¿Quién fue? ¡Él! El verde. Se te la pillaron a Lildita. No has visto nada, mi amor. Lildita está entregada. Oye, pero la señora... Al poliamor. Era bastante buena para los calugazos. Sí, la señora... ¡Ya se va! Necesito ese clon. No, no, no quiero ninguna cosa. ¿Y por qué tiene...? Ah, tiene una guapa la señal de teléfono. ¿Qué eso está haciendo, no? Tiene una guapa la señal de teléfono el compadre Moncho. Mira, me licucio del... Está enojado. Es el colmo esto. Es el colmo. No quieren devolver ninguna cosa. ¿Pero qué le van a devolver? Claro, ¿el ADN? Claro. No, tiene garantía que cuando muchos me podrían... Dar un retamales chico. ¿Para qué me juro un retamales chico? No, 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 no. Así que no sé qué puedo hacer con todo. Tengo ganas de pegarle a alguien. Tranquilo. Le voy a pegar a mi compadre que es firmeza, ¿eh? Como un gato. Como un gato. Fíjense en su forma de atacar. Así. Necesito hablar a solas con usted. Un momentito. Oh, a patear. Sí, po. Es decir, el clon... Mucho mejor. Mucho mejor que tú. Tiene con el porongón el clon. Y le ajustaron. Le ajustaron ahí la genética. Le dio el corte al... Mire, usted sabe, Javito, que yo lo quiero mucho a usted. Lo sabía. Oye, pero... Pero lo que pasa es que me he enamorado de su clon y me voy con él. Se va con el clon. Oye, está lo problemo, mi compadre, ¿eh? Es que mira el conflicto en el que está. No puede estar pasando esto a mí. Ahora, es decir una cosa. El clon y... Nunca han estado en la misma toma juntos. Aún no. Aún no. Aún no. Ah, no, pero estuvieron... No, en la misma toma, pero en la misma casa. Claro, estuvieron en la misma casa, pero no en la misma toma. Eso. No había para hacer pantalla verde. No, todavía no. Se va con ese descriteriado. No le dé tanta agua que... Que bueno para... Pero ahí es como un chiste interno igual, ¿eh? Sí. Porque la risa que hay ahí es de ese chiste no estaba en el guión. Descriteriado. No le dé tanta agua que... Que le está andando agua con una cuchara. Aquí tienes, aquí tienes. Toma esto. Pero agradezca, o sea. Agradezca al señor que lo cambió por un igual a usted. No, no, no. Hable de cera, oye. Hable, ¿cómo de cera? ¿Qué voy a hacer ahora, no sé? Toma esto la huella, toma. Qué pena más grande, señor. Nunca había sentido un dolor tan grande por esto, ¿me entiendes? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, está bien. No, está bien. Ahora, caché que la serie de los Venegas y el personaje principal de este capítulo es Ratamales. Sí, po. Que no es de la familia. O sea, su apellido no es Venegas. No, po. Pero el jefe. Sí, po. Bueno, me voy. No, Irvita. No se vaya, por favor, que yo me muero si se va. ¿Me entiendes? No se vaya. No te vayas, mi amor. Ay, mire, no trate de convencerme. Ya tengo una decisión tomada ya. No. Y no me voy a arrepentir. Pero no, 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 por favor, no me voy a arrepentir. Jevi, Jevi, la señora. Por favor. La veterana. Mire, Javito. Pero igual tenía de armas tomada la veterana. Sí, no. Tomó la decisión. Yo estaba enamorada de él. Se enamoró. Pero ¿cómo puede tratar así a este pobre hombre? Usted cálice. ¿Cómo lo puede tratar así cuando él ha sido como un padre para mí? No, no, por favor, no me avejiente, por favor. Bueno, esto sería todo. Pero mamá, ¿está convencida de lo que va a hacer? Mira, mijita, yo soy una mujer grande y no tengo nada que pensar. Es mi decisión y la voy a tomar. Ya. ¿Visto? Tómela. Pero le voy a decir una cosa y se la digo con interés. Si usted me va a dejar, no se arrepienta después, porque las puertas van a estar cerradas. Mira, también tiene su orgullo, retamal. Bien, bien. Nadie está trabajando, o sea, abandonaron completamente la oficina, ya nadie hizo nada ese día. No, lo que pasó es que llamó a alguien para pedir la tarjeta del cajero, la clave del cajero. Decidieron irse a la oficina. Entonces, hasta luego. Yo me quiero despedir de él. Ah, ¿sí qué despedir? ¿Qué voy a despedir? ¿Qué va a hacer? Y se lo va a matar con agua caliente nomás. Yo creí que usted lo iba a saber entender, pero veo que no entiende nada. Hasta luego, déjame voy. Oye, fría Hilda. Es una mujer independiente. Se vaya con ese experimento de hombre. Ese experimento de hombre. Me ha enamorado a él, pues. Me dejó, me dejó. Lo dejó. Y capaz que ese clon la clone a ella, ¿me entiendes? Eso sería muy malo. ¿Te imaginas lo que usaría tener el Rosuena? Ah, ya está el clon. El cloncito, el falso. Ay, usted no sabe lo feliz que me hace a mí, mi cloncito. Oye, buena para el calogazo. Sí, hartos calogazos. ¿Era un sueño? ¡Era un sueño! Este capítulo fue una pérdida de tiempo para todo el mundo. No avanzó la historia en nada. Fue todo un capítulo encapsulado donde no avanzó nada. ¡Despierte, Javito! ¡Despierte! ¡Ya, pues, Javito! ¡Despierte! La despertada. La despertada casi agarrándose. Es como a combo, ya. ¿Cómo que estoy haciendo? Lo vine a buscar, pero usted me dijo que me iba a acompañar al oculista. ¿Y por qué la tengo que acompañar yo? ¿Por qué no la acompaña el clon? Ese, el... ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué dice, Javito? No, que la acompaña el otro con el que me puso el gorro. No, 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 no me arregles nunca más. No quiero verla nunca. ¡Pero, Javito! ¡No, Javito! ¿Quién no se ha despertado así, compadre? Y mirando cámara de nuevo. ¿Qué dice ahora? Tremendo capítulo de los venegas. Oye, muy bueno. Muy, 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 muy bueno. No pasó nada en este capítulo. O sea, la realidad solo sucedió en el último minuto. Claro. Todo lo demás fue toda una fantasía. Este capítulo se trata de que la señora tiene que ir al oculista, va a buscar a Retamales para que la lleve, y Retamales está enojado con ella. Oye, muy bueno esto del final del capítulo, que lo vamos a mirarlo, ¿eh? Ah, ya. Cuando tenían como unos pisos y hicieron canje. Hicieron canje con los buenos muchachos. Restaurante polinésico y guaso. En Camin. ¿Cachai? Tiene chupo folclórico y polinésico. ¡Guau! Además, ¿quién más apoyó aquí? ¿Quién más? ¿Quién más? Telepizza. Telepizza. El Telepizza antiguo. Y tiene un teléfono universal. 600, 600, 6.000. Y un teléfono universal. En todo el universo, no es que funcione en el Chile nomás. Ya es el problema, ya vemos. ¿Y? ¡Aló, Telepizza! Estamos todavía acá, somos... Carreño. Cocina, baño y closet. Y closet. Ya. En Maipú. ¡Guau! ¡Guau! ¿Cuál es Guado? ¿Guado? ¿No te vestí en Guado? 0.90. Tu propio estilo. En Catedrales Quina Matucana. ¡0.90, compadre! ¿Dónde te vestí? ¡Iguau! Esto va 3D. ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Chilefer! ¡Chilefer! Grande, Chile. ¡Guau! Oye, es heavy lo que acabamos de ir. Impresionante. Nosotros estábamos pensando en ser un mix de capítulos de Los Venegas y nos quedamos pegados en uno completo y lo valió la pena totalmente. Muy bueno. Muy bueno el flor, ¿no? Oye, yo te decía, ¿a qué nos ha despertado como que tuvo una pesadilla? Y le decía a tu pareja como, estoy enojado contigo. ¡Estoy enojado con usted que me estáis hablando! Yo me acuerdo de un capítulo que debe haber sido esta misma época, un poquito después, porque era quizá a inicio de los 2000. Ya. Era cuando Los Venegas tenían otra intro, que creo que la tengo por acá, que eran Los Venegas como que salvan el planeta. International Venegas. Que eran, cuando Los Venegas como que no sé por qué, dieron como un giro a, como a la naturaleza. Ah. Se adelantaron al calentamiento global. Se adelantaron demasiado. Demasiado. Esto era. Ah, ese era, sí, pues. Ah, pero no, pues dame la intro completa, pues. Videoteca. Que te decía, que tenía una cosa como... Ah, mirando a cámara. Alberto García. El más grande. Carolina Marzán. También creo que diputaba Carolina Marzán. También fue política. Ah, ella tenía celular. Bueno, la cosa es que había un capítulo que era Los Venegas y el alien. Entraba un extraterrestre, un marcianito. Se metía a la comunidad. ¿La época de Teo o algo así? Puede ser. No, estaba en esa época el Elvis. Ah. Un lugar de seguridad que quería. Sí. Sí. Así que... ¿Lo encontraban, el alien? No, no. No. Muy bueno el clon. Nada que decir. Muy bueno el clon. Debería... Debería... ¿Cómo sería una segunda parte de Los Venegas? Ponte tú, a ver si uno lo lleva como ahora. Serían como los nietos de Los Venegas. Serían todos venezolanos primero. Claro. Estaría ahí el Tico Venega. El... El Waldo... Valdemir Venega. Que metió en la familia, güey. Estarían ahí unos haitianos atrás, güey, haciendo pollo. ¿Qué más? ¿Cómo serían estos Venegas? ¿Cómo serían Los Venegas? Chamo sería. Chamo, chamo. El chamo Venega, le diría. Sí, pero funcionarían Los Venegas. Sería bueno, ¿no? ¿Cachai que el Almega compró los derechos de algunas teleseries del 7? Van a ser El Señor de la Querencia... Van a ser las dos. No, los van a hacer como remake. Ah, ya. ¿Cachai? Así como Taylor Swift. Otro actor... Sí, exacto. Como The Taylor Version. The Taylor Version. Y Los Venegas se podría hacer con otros actores. Sí, pues se podría. O sea, si ya está el guión del clon, está listo. Está listo. Llegar y replicar. Y replicar. Y clonarlo. ¿Y le cambió al final? Sí, porque ya vimos al final que era un sueño. No, ahora es como Inception. Ahora es un sueño dentro de un sueño. No, ahora es como otra realidad. Es como otro mundo. Claro, una dimensión paralela. Eso, dimensión paralela. Oye, este episodio se llama La Despedida. Podríamos verlo en otra edición, ¿eh? Pero es La Despedida del Memito, parece, ¿no? Hoy están chiquititos. Se fue a Estados Unidos a trabajar. Oye, muy bueno esta reacción venegística del clon. Terminemos con la canción de los venegas de esta época. Terminemos. Oye, la canción de los venegas es una composición original. Yo no lo sé, Juan. Pero me gustaría que fuera original, Juan. A mí también. Me gustaría saber que, o sea, sentir al menos de que Chile en algo fue... Original. Sí. A ver. Por aquí. Retro y más. Esta es la otra intro. Otra vez. Oh, completamente distinta. Qué raro. De hecho, la música es otra, ¿no? Es otra. O sea, él mismo, pero tiene un... Tiene un trompe. Mira, la señora acostando. Eso. Vezadicta. Estaba más joven ahí. Estaba mucho más joven. Y adicta. Colina Marzán. ¿Dónde están? Es más pato. No, no. Parece que están en el Fantasilandia, ¿no? Sergio Valdés. El Memiguo. Ahí está. La Casa en Bruja. Magdalena Maxniff. Era una vecina loca. Sí. Lo venegas. Libreto. Jorge Ramírez. Otra intro. Otra intro. A ver, veamos otra intro. Oye, rara esta canción. Esta parece que es de la misma época. Sí. Es de la misma época. Ponte eso. Ponte uno de los vimeos que te mandé. Había uno que era como del 90 y tanto. O del... Hay uno aquí, creo que la del compadre Moncho, del 2010. Ya. Wow. Esa debería ser la última. Sí, pues. Es del futuro ya. Otra, otra más de Moncho. A ver. Oye, ¿cómo le ponemos a este capítulo? Otra más de Moncho. ¿2010? ¿Hasta cuándo llegó, lo venegas? A ver, hasta el 2010. Ahí está. Uh, a la cárcel. Vamos con la intro, vamos con la intro, vamos con la intro, por eso nos vamos a quedar pegados yéndolo completo. Y cantando. Muy buena esta, Bo. Y ahí está. Nuestra ministra. No, de la cultura. De las culturas. Oye, Cacha, mira. Aquí hubo como un 3D que nos llevó a donde viven, compadre. Claro, aquí nos llevó al barrio a través del 3D. Una de las cosas que nos propusimos con Global66 es que cualquier persona pueda tener servicios financieros de la calidad sin pagar de más. Por eso, nuestros precios siempre van a ser más convenientes. El que quiere comprar dólares, por ejemplo, enviar o recibir dinero, o incluso si te quedas con un saldito en tu cuenta. Hoy estamos seguros que Global66 es la mejor opción para personas y empresas que necesiten hacer cualquier tipo de operación en moneda extranjera. Descarga ahora mismo la app y abre tu cuenta Global66. Gratis, en menos de 5 minutos. Este programazo, por supuesto, es presentado por Tony Bet. Tony Bet. Don Tony Bet. ¿Te acordás del juego de la frutillita? De... no. Y dice que viene como en la... Tú y ahí al bazar de la esquina. Y está el jueguito de la frutillita, qué sé yo, como... no, no. ¿El rape? No, no, de una maquinita ahí con las mamás. Ah, ya. Ya. Ahora está disponible por Tony Bet, así que sigue sencillo. Tú puedes jugar un juego que jugaste ya, que ya lo cachai. Y ya te lo sabéis de memoria. Te lo sabéis de memoria. Y podés triunfar, por supuesto. Juégatela como Tony Bet se la juega por nosotros. Exacto. Grande Tony Bet. Grande Tony Bet. Te quiero, Tony Bet. Besos en la boca, Tony Bet. ¡Mua! Amigos míos, este programa, como siempre, presentado por Entel. Entel está aquí. Muy bueno, Entel. Cuando dos personas se comunican, Entel está aquí, entre nosotros. Ya. Y la torre Entel sigue ahí, todo igual. Todo igual. Y Entelín, que está basado en la torre Entel, además me acompaña en el Antídoto, me trae las preguntas. Entelín es un buen amigo. Un buen personaje. Bueno, bueno, bueno. Sí. Y nosotros, por supuesto, que estamos acá, gracias al internet de Entel, ustedes nos pueden ver mucho más rápido, porque está en todo Chile, además, la Entel. Sí. Puedes chequear tu disponibilidad en entel.cl, pero es la mejor fibra óptica por lejos. Y qué importante tener una buena fibra óptica. Importante para la vida. Y la gente, no recuerdo, pero Entel fue de las primeras compañías que proveyó acceso a internet en Chile. Imagínate. Imagínate, antes no había nada, era todo campo. Era todo puro campo y teléfono, güey. Y viste el comercial donde salen los búnker, el doctor Ugarte. La chica Entel, 1, 2, 3, algo ahí. Sí, sí, sí. Y salen los búnker así que le mandamos saludos a los búnker que pronto los veremos, porque van a ser un estadio nacional y todo. Ah, verdad. Sí, sí, sí. Y voy a transmitirlo en vivo. Gracias, Entel. Grande, Entel, grande, Entel. Grande, Entel, gracias, Entelín. Te quiero, Entel. Chao. Claro, Gonzalo y Camila viven en el 465, el compadre Moncho viven en el 466, los Venegas viven en el 467. Ya, el barrio. Vamos. Guau, ahí está. No, pero no me gusta nada que cambió la música. Qué mala esta versión. Pésima, ¿por qué? Por esto se acabó. Modernizando mal. ¿Y la canción es la misma? Ah, ya. Oye, ahí está... Cata Savera. Cata Savera. Tiene nana ya en esa época, los Venegas. Tiene buen casting, bueno. Y bueno, y plata. Ya, pero esta canción no es la de los Venegas. No, po. ¿Quién se le ocurrió modernizarlo? Esto está mal hecho. Ahí había una suegra de él. Claro, parece que ese otro personaje. De ella no me acuerdo nada. De la gran Peggy Cordero. Falta de niños en esta temporada. Sí. Eso, pues. Eso sería, ¿no? Ya entramos. Sí. Entonces, yo me quedo con el... Nos gustó la canción original y la última nos cargó. Por eso yo creo que se acabó porque cambiaron la canción. Sí, ahí está. Jump the Shark. Ese fue el Jump the Shark. Sí, po. Para los que no conocen ese concepto, es cuando un programa, una serie y todo, la caga. La caga. Y de ahí no vuelve a ser el mismo nunca. Sí. Saltó el tiburón. Viene desde... Claro, desde que pusieron un tiburón en la de... Glory Days, creo que se llama. Glory Days. Sí, sí, sí. En donde estaba el Fonsi. Eso, en la serie de Fonsi. Y saltó arriba de un tiburón, una cosa así. Como que saltó un barco a otro y abajo en un tiburón, una cosa así. Y ahí quedó. Jump the Shark. Jump the Shark. Jumpió el tiburón. Así que ahí hay jump de echar los Venegas, pero nosotros queremos mucho los Venegas y queremos que vuelvan, aunque sea con otra familia incluso. Sí, que sean venezolanos, dijimos. Sí, po. El chamo Venegas. El chamo Venegas. Chicos, esto fue otra reacción. Nos vemos el próximo domingo. Ahora, no sé cómo, porque yo me voy a Chile y voy a estar un buen rato. Tendremos hartos capítulos en vivo del Antídoto, así que yo sé que algunos han escrito al Instagram ahí para ir de público. No sé cómo lo están haciendo la gente de público, pero voy a intentar de que todos puedan ir, porque son hartos capítulos los que vamos a tener y queremos que estén ahí. Sí, mira, que lleguen al canal y digan tu nombre. Eso es lo más fácil. Y tu ruto. Listo. Muchachos, nos vemos la próxima semana con nuevos capítulos del Escápate y de la Reacción. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chau. Rubirubirubirubi. Chau, chau.